Un nuevo bloque en la tarde de Unirío comenzamos, también hablando de una nueva propuesta cultural en la ciudad de Río Cuarto, abierta a todo público, de eso vamos a estar hablando hoy para todos los interesados en compañía de tres compañeros, tres amigos que hoy nos están visitando en el estudio de Unirío Noelia Audicio, Eliana Estudillo y Fernando Acuña, más conocidos como el Nano, que todos lo conocemos de esa manera Muchas gracias por venir Gracias a vos Gracias a vos, Ana Bueno Nano, en primer lugar, toma el mando de la entrevista, contanos un poco de qué se trata esta nueva propuesta que ofrece la Copla Un lugar muy conocido con los Río Cuarto Sí, primero que nada, saludar a la audiencia, agradecerte a vos por el espacio, a todos los que laburan acá y bueno, contanos un poco que hace dos meses y medio que arrancamos con este proyecto con los chicos de la Copla pensando en un espacio, en una reapertura para los talleres culturales porque hace muchos años se dictaban talleres ahí en la Copla de distintas expresiones artísticas y bueno, fue surgiendo en conversación y conversaciones de poder reabrirlo en estos tiempos, digamos, difíciles económicamente, donde la cultura tuvo mucha fuerza, digamos lo pensamos de un lugar de la transformación, la participación así que fuimos primero con una convocatoria para talleritas, para formar un grupo que sea una comunión participativa, el espacio y bueno, conocimos a 10 talleritas dispuestos a trabajar y empezamos a pensar el espacio para el público en general de Río Cuarto y en particular para los estudiantes, también por lo que significa la Copla a nivel simbólico desde ese lugar, ¿no es cierto? Sí, justamente es un lugar muy conocido que todos se lo han apropiado más allá de los estudiantes que son como los protagonistas del lugar pero también toda la comunidad que se ha apropiado de este lugar incluso estaba pensando en lo que decías porque es un espacio donde siempre se apuesta por la cultura argentina por el folclore y bueno, otra vez obviamente de estos talleres se puede aumentar un poquito más este fin, ¿no? Exacto, sí, digamos los talleres que están destinados exclusivamente al folclore funcionan de por sí, digamos o sea, la convocatoria para los que quieren participar fue muy buena en lo que es el folclore de peña porque no se hace un taller de escuela de danza es un taller de baile de peña entonces cualquiera que quiera ir a una peña y poder bailar se dictan las cosas básicas que pueden hacer para poder participar después está el de guitarra, el de bombo que también son muy concurridos después tenemos de teatro que también ha tenido una buena repercusión en ese sentido y bueno, después tenemos talleres que están en la propuesta para arrancar que son de artes visuales para niños y para adultos el laboratorio para materiales para el arte que también a lo mejor por el lugar en sí no tienen, digamos, esa convocatoria de los talleres de folclore en sí, pero que hacen mucho, digamos, la cultura nacional porque está también encarada desde ese lugar porque lo que nosotros pretendemos, este trabajo en conjunto con todos los talleristas es darle un sentido de comunión a todos los talleres juntos, ¿no es cierto? y trabajarlo desde el lugar que representa la copla Y para retomar, estas actividades culturales arrancaron con todo porque 10 talleres no es poca cosa, ¿no? Sí, sí ¿Cuál fue la respuesta que recibieron por parte de la gente de los que se llegaron al lugar? Muy buena, partiendo porque trabajamos mucho con las chicas y los chicos de los talleristas en esto, en buscar una identidad propia primero de qué iban a hacer los talleres para no trabajar solamente, digamos, de que la copla quiera hacer los talleres sino que la gente se involucre y lo primero que hicimos es ponerle un nombre, buscarle un nombre, acoplarte para los talleres y de ahí buscamos la idea, la significación que queremos dar desde el lugar para con los alumnos entonces hacemos mucho hincapié en eso poner en valor lo que es el folclore nacional lo que es la cultura, lo que es la participación desde un lugar de la transformación social, ¿no es cierto? así que, y la respuesta ha sido buenísima porque tenemos también el taller de fotografía dos talleres de fotografía en donde están los chicos de Mil Ojos, la cooperativa que también tiene una repercusión impresionante y ellos trabajan también desde un lugar social, digamos así que están como todos los talleres, digamos, están funcionando de la misma manera lo que sí estamos tratando, nos juntamos el otro día de nuevo hacemos una reunión mensual para ver cómo poder apoyar a los talleres a lo mejor que todavía no han arrancado de la manera que han arrancado los demás, ¿no es cierto? claro así que esa es un poco la idea y chicas, ¿ustedes por qué decidieron sumarse a esta propuesta de la copla? no se peleen que van a poder hablar las dos bueno, en realidad vimos la convocatoria y bueno, una de las cosas que más nos motivó también es que fue parte también de nuestro proceso universitario digamos, la copla es como que, la copla sí, sí, todos los que pasamos por la universidad pasamos por la copla todo lo que pasamos con el folclore con ellos y nos encantó la idea de incorporar dentro de ese ámbito esto de los talleres, incorporar el arte y bueno, entonces, bueno, por eso mandamos la convocatoria y bueno, acá estamos ¿y cómo fue esta búsqueda de la impronta para darle a los talleres? porque por suerte, digo, en la ciudad de Río Cuarto está creciendo permanentemente y cada vez hay más propuestas de arte, de cultura para que todos puedan disfrutar entonces, ¿cuál fue la impronta que se le quiso dar a estos talleres? bueno, eso en general sí, lo que estuvimos hablando, digamos de darle desde el folclore nacional la cultura, digamos brindar ese espacio porque como bien decís hay un montón de espacios y hemos estado hablando con los distintos chicos para trabajar también en conjunto con ellos porque fortalece a todo Río Cuarto y el desarrollo local en general lo que particularmente acá y la propuesta de ellos por ahí es que han trabajado mucho con gente adulta o niños y el público de la copla a lo mejor es encararlo por ese lado que hay talleres, por ejemplo también diferentes que apuestan al público a lo mejor más grande no es exclusivo solamente para los estudiantes eso lo remarco porque como simbólicamente la copla, digamos es muy de los estudiantes en ese sentido pero se está abriendo mucho para todo el público en general en ese lugar Noelia, contanos por qué te sumaste a esta propuesta y de qué se trata el taller que van a estar brindando ustedes específicamente bueno, nuestra propuesta nosotros venimos haciendo talleres ya en muchos lugares tenemos como un formato de taller que vamos adaptando a diferentes temáticas en este caso bueno, vamos a hablar sobre el miedo y bueno, el miedo que más acontece en la universidad que es este miedo a hablar en público y ahí a representarte a rendir a exámenes que tanto por ahí nos frustra y bueno, ese fue el disparador para llegar a este público universitario que es con el que nunca habíamos trabajado nuestros talleres trabajan sobre las emociones es educación emocional y nosotros a esa educación emocional la damos a través del arte es a través de la arteterapia y a través del teatro bueno, siempre en todos los lugares donde hemos convocado ha tenido muy buenos resultados la gente se ve muy contenta porque es vivencial y siempre la vivencia te deja como mucha enseñanza claro, y además el teatro justamente dentro de las artes es como el genial digamos porque tiene herramientas específicas para romper justamente con esos miedos creo que es por eso que lo han elegido exactamente bueno, combinamos yo soy psicopedagoga y bueno, me especialicé en todo lo que es arteterapia y combinamos con ella que ella es profe de teatro y de ahí surge el método nuestro digamos que es el método amatista que es el método de arte, terapia y teatro nosotros trabajamos específicamente con esto con alguna problemática y poder trabajarla desde la expresión de los dos tipos de arte y mencionabas que no es la primera vez que van a hacer este taller ¿qué respuestas o qué sensaciones surgen entre los que asisten a este taller? bueno, nos hemos trabajado hace ya dos años y medio que venimos trabajando con niños hemos tenido convocatorias de capacitación para maestros y dirigentes de organizaciones sociales y también hemos trabajado con adultos muchas mujeres y la verdad que la repercusión es muy buena nunca trabajamos digamos específicamente con este público universitario que es el que estamos apuntando ahora que la verdad que lo que queremos es que conozcan la propuesta porque una vez que van y lo vivencian es como muy difícil de explicar como todo lo que se vive en el taller y las emociones que se mueven y la alegría con la que salen de los talleres los asistentes los que van sean niños sean adultos bueno lo que sea la verdad que es una propuesta innovadora ¿por qué Eli tendrían que ir los estudiantes? por esto ¿no? porque también estas cuestiones de ansiedad estas cuestiones de miedo y eso creo que también es una problemática que no hemos acontecido todos digamos esto del miedo al presentarnos a rendir y todas estas cuestiones que bueno que vienen resurgiendo y que también traen problemas bastantes problemas también de deserción de deserción universitaria bueno y de un montón de otros temas entonces por eso apuntamos a trabajar los miedos que si bien se va a trabajar el miedo a los exámenes y hablar en público va a ser el miedo en general ¿qué es lo que nos genera miedo? digamos estas cuestiones de dónde provienen también los miedos porque los miedos no son el miedo frente al examen sino el miedo que vengo haciendo desde la infancia también hay muchas cuestiones detrás de eso ¿no? entonces bueno esa es la idea de empezar a trabajar con ellos digamos y bueno nosotros estamos la verdad como muy enamoradas muy enamoradas del proyecto pero además muy entusiasmadas para trabajar con este tipo de población porque creemos que es que ahí está el mayor potencial digamos uno más puede llegar para cambiar algo si de hecho de hecho nano imagino que siendo un lugar tan elegido por los estudiantes donde frecuentemente van se enteran de todas estas situaciones que pasan de nerviosismo de que tengo que rendir de que a lo mejor uso una salida de jueves como escape digamos para relajarme un poco para después seguir estudiando o sea también estas propuestas imagino que surgen de las propias necesidades del público Exactamente sí cuando ellas llegaron con la propuesta y nos pusimos a charlar el primer día surgió esto de un primer momento y también sabíamos que era muy difícil cómo llegar a ese público con una propuesta como decía no es difícil de explicarlo sino se vivencia ¿no es cierto? y por ahí para el público universitario todavía no ha experimentado estos tipos de talleres entonces la idea era encararlo y en un primer momento iba a ser un taller como los otros una vez por semana como vimos que no había había consultas pero bueno era difícil dijimos hagamos uno por mes que sean los sábados que por ahí está más relajado entonces buscarle la vuelta para que sea posible hacerlo el taller porque me parece totalmente necesario desde ese lugar ¿no es cierto? cómo enfrentar lo que decía Eli los miedos o sea para los que quieran ir es un sábado por mes ¿en qué horario? es los sábados de a las 15 horas los sábados a las 15 horas y esta primer propuesta sobre el miedo y después bueno vamos viendo sobre qué emoción vamos trabajando y nano los demás talleres también tienen algún costo ¿cómo se maneja? eso te iba a comentar recién porque el costo también lo trabajamos con todos los talleristas de llegar a un acuerdo para ver porque también valorar el trabajo que cada uno pone pone el cuerpo pone la hora el tiempo entonces era una cuestión de hablarla en conjunto y entre todos se pusieron de acuerdo de hacer una cuota común entre todos los talleres de 400 pesos mensual de una hora y media los talleres se dictan una vez a la semana que lo pensamos desde ese lugar porque en la situación que está el país en la que vivimos acá en Río Cuarto dijimos que sea accesible para todo el público digamos y que en vez de un taller de una hora que se extendiera media hora más y contando digamos el valor en sí digamos más que nada digamos no es para ganar plata pero también digamos el tiempo que se pone para eso es un pequeño reconocimiento sí, totalmente ¿cierto? entonces pero bueno esas decisiones siempre las hemos tomado en conjunto entre todos así que esa es más o menos la propuesta ¿y cómo ves el crecimiento de la copla con todas estas propuestas tanto musicales culturales, artísticas a lo largo de los años? y bueno yo así te voy a contar seis años que trabajo en la copla fui parte de la cocina durante seis años hasta hace tres meses que arranqué así que la conozco la mitad del tiempo y todo lo otro he ido surgiendo en el mismo en el mismo estar en la copla digamos como trabajador como empleado porque te haces parte digamos de genera una identificación desde el lugar que sea y más si estás estudiando estás trabajando ahí como que genera y bueno y el proceso artístico no solo nos ha pasado de estar con el dúo Coplanaco ahí en la cocina charlando comiendo unas empanadas con Ramiro González con personas a mí particularmente me gusta el folclore y digo son personas que las escucho y poder estar charlando y crecer en conocimiento en cuanto al arte que ellos hacen no tiene valor para mí desde ese lugar y bueno y después esto de los talleres siempre yo lo fui charlando con ellos porque no lo había vivido y a mí me gusta mucho lo que es la parte cultural entonces siempre hace como dos años me animamos hablando lo tenemos que abrir no lo tenemos que abrir me decían el espacio y bueno este año ya comenzamos más fuerte y ahora empezamos a armar el proyecto y bueno y era accionar no más falta ejecutarlo así que hace un mes y medio que arrancamos y digamos estamos con las repercusiones que ha tenido han superado las expectativas que tenemos desde el arranque bueno muchos éxitos entonces para este sábado entonces repitamos la invitación para todos los que quieran sumarse este sábado a las 15 horas en la copla y algo que no dijo Nano el valor del taller son 400 pero para los universitarios es 300 bien porque el público que esperan tener bueno muy bien gracias por haber una última cosita puede ser para la información cualquiera que quiera saber sobre cualquier taller el Instagram de la copla particularmente recibe todas las consultas y deriva digamos con cada uno de los talleristas para cualquier consulta que necesiten los horarios se publican ahí todo el día así que en la copla bar el Instagram de la copla ahí pueden tener toda la información perfecto entonces gracias chicos gracias a todos bueno entonces la invitación para todos ustedes está abierta a todos los talleres de acoplar de esta nueva propuesta cultural artística de la copla bar y este sábado específicamente este taller de arte y terapia y teatro para todos los estudiantes universitarios que nos están mirando vamos a hacer una pequeña pausa ya volvemos de la copla y de la copla ¡Gracias!